La idea es poder recolectar todo el material didáctico para que puedan ir a la escuela, para que el niño o la niña pueda llegar de nivel medio, bueno, nivel primario y nivel inicial, que puedan tener su cuaderno, su mochila, su guardapolvo, lo que sea necesario, que nosotros le podamos dar una mano solidaria. Bueno, desde este pequeño espacio no queremos quedar afuera, ya que hemos estado escuchando que consiguen un lugar o una vacante en las escuelas y no tienen el material didáctico a veces. Esto nos comentó una maestra la otra vez y nosotros dijimos, bueno, no podemos quedar a hacer oído sordo a este pedido, entonces tratamos de trabajar en la medida que se puede y en el alcance, ya que nosotros por ahí se nos dificulta porque no tenemos un espacio físico, entonces a veces cuando la solidaridad está presente, nosotros no tenemos en dónde poder guardar este material, sea lo que fuese. Por eso también estamos trabajando en ver si podemos considerar un espacio físico para cuando haya una necesidad poderla cubrir al instante. Personalmente a mí me lo pueden llevar a la Secretaría Académica del Rectorado en Entre Ríos 1431, por la tarde, y así mismo se pueden fijar por Facebook en Ciudadanos Solidarios en Acción, ahí hay siete lugares más. Todas personas independientes que han puesto su espacio con el corazón, como siempre, tratando de poder hacer algo por los demás. Entonces las direcciones están puestas más que todo en las redes. Van a salir en los medios, como siempre los medios muy solidarios, siempre nos dan el espacio, y bueno, el que se quiera acercar de alguna manera, de otra forma, siempre es bienvenido. Nosotros estamos juntando libros también, porque creemos que los libros es un material fundamental y el costo es enorme, ¿sí? Pero cuadernos, mochilas, lápices, lápices de colores, cartucheras, y bueno, guardapolos también, si en algún lugar lo necesitasen. Nosotros, los lugares que los vamos a repartir, estamos viendo, como hacemos siempre, primero vemos lo que tenemos y luego salimos a repartir, porque puede ser muy complejo si nosotros nos comprometemos, y luego no tenemos para entregárselo. Sabemos que esta sociedad es muy solidaria. Villa María nos ha demostrado, cada campaña que hacemos es muy solidaria. Hicimos la campaña, la última campaña que hicimos para Navidad, juntamos alrededor de mil juguetes para arriba, con toda gente independiente, que tuvimos la posibilidad hasta para Reyes poder acercarles también.